Estamos intentando visibilizar el trabajo que hacen profesionales en el medio rural. Desde los multiservicios, que decíamos que eran las tiendas de los olvidos, y estamos comunicando a la sociedad, a los pueblos, que son tiendas que hacen una labor extraordinaria, en esta pandemia se ha verificado y que, por tanto, hay que comprar en el pueblo, hay que comprar en muchos servicios, como en estos autónomos, porque están en pueblos pequeños, pueblos de menos de 300 habitantes, y por otro lado, las ayudas también, ya desde el primer año, las ampliamos a otros profesionales que, aunque estén en pueblos mayores, se desplazan a los pueblos pequeños a dar los servicios. Esta convocatoria firmemente apuesta por el medio rural, porque lo que intentamos es beneficiar a esos autónomos que trabajan en el medio rural. En el 2019, cuando llegamos a la institución nosotros, nos encontramos una partida con 150.000 euros, y se abarcaba solamente hasta los municipios de 301 habitantes. Entonces vimos que teníamos que aumentar esa partida, porque se quedaba corta, y también intentar ampliar esas poblaciones hasta 501 habitantes. Entonces, en la convocatoria del 2020, se amplió tanto la cuantía de los habitantes, de 301 a 501, como la cuantía de la partida. Se pasaron de 150.000 euros a 250.000 euros. Pues ahora mismo, este año, para pagar mascarillas que damos, batar desechables, las bolsas donde metemos todos los abrigos, todos los bolsos, porque el gasto ha sido excesivo. Seguimos el protocolo que nos marcó el centro de salud, y entonces, sí, sí, cada persona que entra le damos su mascarilla, le damos su bata, le damos, y eso ha aumentado mucho el coste. La obra más importante que tenemos planteada, y queremos que quiera salir, es este edificio. Hay una planta planteada para hacerla arriba, y es lo que tenemos que hacer este año. Si no hay ningún problema, creo que la podemos hacer, pero falta que tengamos tiempo. El plan de obras, seguramente, de imputación irá para aquí, y también está solicitado un FITE. Entonces, si pudiéramos compaginar las dos ayudas, sería perfecto. Y la verdad que, bueno, pues la resolución que hemos tenido estos meses ha sido muy positiva, porque, pues, la situación que hemos vivido en el 2020, que al final hemos tenido otro tipo de ayudas, como pueden ser los ERTE y todo, pues ha habido muchos autónomos que han podido justificar y han podido ser beneficiarios de esta convocatoria. Entonces, hemos dado casi el total de 235.000 euros, que la verdad que, bueno, pues es casi la totalidad de la partida, y estamos muy contentos y agradecidos a todos esos autónomos que se han sumado a esta subvención, y que al final hay que apoyar y apostar por ellos, porque creemos que, bueno, el medio rural tiene que mantener esos servicios y que son esenciales para la población. Y también a esos que itineran y dan unos servicios tan básicos como peluquería, podología, fisioterapia, porque queremos también que hacen una labor que hay que premiar, ¿no?, o que hay que apoyar, justamente para el objetivo que tenemos, que es, bueno, pues que primero que la población no se vaya, que venga la población, primero que no se vaya la población, que esté a gusto, los que tenemos la opción de vida de vivir en nuestros pueblos, pues que tengamos los servicios básicos que tiene la población para vivir con dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!